Yo contigo No hay, no hay, no hay amor, no hay tiempo ni dolor Dos fantasmas, tú y yo, siempre juntos, siempre solos Desapareces, no estás, el amor es sueño, no es la verdad No te encontré en esta vida, es pura luz y amor, imaginación Risa engañosa, dulce ilusión, alma luminosa en mi canción Es un idioma encantador, la rosa sin aroma y el dolor Olvidamos el pasado, la tristeza y oscuridad Esperanza brillará, suave y dulce de verdad Estoy contigo, tú y yo, y la noche mágica Estamos solos, tú y yo, estoy contigo, no estoy Desapareces, no estás, el amor es sueño, no es la verdad No te encontré en esta vida, es pura luz y amor, imaginación Risa engañosa, dulce ilusión, alma luminosa en mi canción Es un idioma encantador, la rosa sin aroma y el dolor Es un idioma encantador, la rosa sin aroma y el dolor Yo contigo, tú y yo, yo contigo, tú y yo Dos fantasmas, tú y yo Dos fantasmas, tú y yo Yo contigo, tú y yo Dos fantasmas, tú y yo TGenias Tenias Dos fantasmas, ¿sabes? Dos fantasmas, tú y yo